Salimos del África y desde Afganistán el secretario de defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, volvió a lamentar la masacre de 16 civiles por parte de un soldado de su país en un poblado de la sureña provincia de Kandahar. Le aseguré a Karzai que en primer lugar comparto su dolor por lo ocurrido y hemos enviado nuestras más sinceras condolencias a las familias de los habitantes del pueblo y a todos los afganos por lo que ocurrió. De nuevo nos comprometemos a realizar una investigación completa y traeremos a la persona responsable y Karzai aceptó.